Muchos tlaxcaltecas conocen el Museo de Artesanías ubicado en la capital del estado, pero lo ha visitado recientemente, conoce las piezas y las exposiciones que ahí se exhiben. De eso nos hablará esta noche la licenciada Virginia Polvo Escobar, ella es responsable del museo y nos va a explicar qué es lo que se está ahorita exponiendo en el museo. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias por su invitación. Qué bueno que puede hacer aquí la invitación a todo el auditorio sobre estas exposiciones. ¿De qué se trata? Sí, pues recientemente hace tres semanas se inauguraron cinco exposiciones nuevas del rebozo y su proceso de elaboración, bordados, estofado de oro, se enriqueció el acervo del área textil y también se muestra una exposición de joyería y orfebrería tradicional del estado de Tlaxcala. En todas estas lo que el visitante puede apreciar es desde el método de elaboración, los materiales y herramientas, así como la evolución de estas ramas artesanales a través del tiempo. Algunas de ellas desde la época prehispánica a la actualidad. Y en el caso, por ejemplo, de la cerámica tlaxcalteca y el maguey, esta exposición, ¿qué es lo que los visitantes podrán observar? Sí, se ampliaron ya hace un año a dos salas de cerámica tlaxcalteca y maguey, donde se muestra los diferentes tipos de cerámica que se elaboran en el estado, como son barro bruñido, barro vidriado y talavera. Y en el caso del maguey se muestran los usos que se le ha dado al maguey a través de la historia. Entonces, bueno, recientemente se hizo una remodelación. Podemos observar un concepto museográfico diferente al que hay en el estado, pero además se implementaron dos interactivos donde el visitante puede conocer más a profundidad la información de estas dos salas, pues los antecedentes históricos y así como los métodos de elaboración. Al final, el visitante puede hacer un juego donde puede diseñar una pieza de talavera y en el caso del maguey, un memorama relacionados con objetos del maguey. Entonces, ya es diferente la interacción que hay en el museo. Sí, se desarrolló tecnología aplicada porque los museos también tienen que estar a la vanguardia para atraer a los visitantes. Claro. ¿Qué horarios, qué días podemos visitar estas exposiciones que nos explican? El horario es de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El costo de la entrada es de 20 pesos. La verdad, por todo el conocimiento que van a adquirir los visitantes, es un costo bastante módico, pero además hay descuento para los estudiantes y personas de la tercera edad, entonces ellos solo pagan 10 pesos. ¿De martes a? Martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Perfecto. Bueno, algo más que quiera agregar la invitación. Perdón, invitarlos a que nos visiten, a que visiten el museo, a que conozcan todas las ramas artesanales que se elaboran en el estado, porque además también conocerán el simbolismo de estas. Entonces, es muy importante que la población tlaxcalteca sobre todo conozca las ramas artesanales. Claro, una forma de entender nuestras raíces, ¿verdad? Así es, y valorarlas. Claro, valorarlas, por supuesto. Le agradecemos que nos hable de esto, las exposiciones que hay en el Museo de Artesanales. Gracias, buenas noches.